Bajo el peor de los escenarios de oscuridad y adversidad, un batallón de soldados colombianos con un coraje que desafía la lógica, se ganaron un apodo que resonaría entre sus enemigos y sus aliados, demostrando determinación, espíritu y un valor incomparable en el campo de batalla. Desafiaron las probabilidades y se convirtieron en leyendas vivas. Yo soy Pao Pineda y esta es la historia de los demonios de las trincheras. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con apoyo logístico y político de la Unión Soviética y China, decidieron invadir Corea del Sur. Todo esto con el fin de reunificar la península bajo un solo régimen, el comunista. Así que el 27 de junio de ese mismo año, la ONU decidió pedir ayuda a los países inscritos, ayuda para apoyar a Corea del Sur en esta guerra. Cuando la organización lanzó la petición de ayuda con las fuerzas militares hacia los países latinoamericanos, todos respondieron que no estaban dispuestos a ir a pelear una guerra que no les correspondía. Pero el único país que aceptó apoyar a Corea del Sur fue Colombia. Por supuesto que en la época de 1955 en Colombia se vivía una época de bastante guerra que todos ustedes la conocen llamada la época de la violencia, de la cual ya les he hablado en el canal. Por aquí arribita les dejo el video. Así que nadie estaba de acuerdo con descompletar la nómina militar de nuestro país para que fuera a apoyar a un país ajeno a nosotros. Colombia para apoyar la guerra de Corea del Sur ofreció un batallón completo y un buque de guerra. Cuando Colombia ofreció esta ayuda militar, aún este batallón no estaba conformado. Así que se pusieron automáticamente en la tarea de convocar soldados, comandantes, tenientes, generales a nivel nacional. Este batallón se llamaría Batallón de Infantería Número 1 de Colombia. La convocatoria para hacer parte de esta lucha no fue tan directa. La verdad es que el gobierno no fue a decirles quiere ir a participar en la guerra internacional de Corea, no. Simplemente iban por los batallones a nivel Colombia diciendo quién quiere ir a Corea. Por supuesto, muchos, muchos se ofrecieron voluntariamente, pues pensaban que iban a patrullar, hacer alguna misión, pero nunca imaginaron el nivel de guerra que iban a vivir. Los voluntarios fueron trasladados a Bogotá al Cantón Norte para recibir un fuerte entrenamiento militar que duró aproximadamente 12 semanas. 12 semanas en las que muchos quisieron desertar a la idea de ir a Corea, pues en el entrenamiento se estaban dando cuenta a qué iban realmente. Muchos decidieron escaparse del entrenamiento, otros pedían que le dieran de baja en las fuerzas militares. Hasta que casi a la mitad de las 12 semanas de entrenamiento, el coronel de todo este batallón reunió a todas las personas que estaban voluntarias. Les preguntó quiénes de los que están aquí son voluntarios y quiénes no. Los que no son voluntarios, por favor, salgan del grupo. Casi la mitad de las personas que estaban en ese entrenamiento desertaron de la misión. Muchos eran engañados, otros eran obligados por sus superiores en los batallones y por eso habían resultado en Bogotá. Luego de que el coronel sacara a las personas no voluntarias, realmente fueron 5.062 hombres los que hicieron parte de este batallón. Cabe resaltar que en ese momento el honor de pertenecer a las fuerzas armadas de Colombia era muy grande. Casi era el sueño de cualquier hombre que terminara rápidamente sus estudios en el colegio. Querían hacer carrera militar y qué mejor de demostrar su hombría, su honor, su valentía que pertenecer a este batallón en Colombia. El primero de noviembre de 1950 salió a mar abierto el buque de guerra ofrecido por Colombia. Salió con rumbo a California porque en este lugar le iban a hacer una adecuación para poder participar en la guerra. El barco finalmente llegó a Estados Unidos en abril de 1951. Todo nuestro batallón, nuestros soldados, comandantes, generales, todo nuestro ejército voluntario salió el 18 de mayo de 1951 rumbo a Buenaventura. Y como les dije, todos querían demostrar su valentía, así que voluntarios civiles quisieron unirse al gran batallón. Cuando llegaron a Buenaventura el 21 de mayo ya llevaban algunas personas voluntarias que iban recogiendo por el camino. En total fueron 25 civiles los que se unieron a la guerra. En mar abierto los colombianos lo único que sabían era gozar el viaje antes de llegar al puerto donde los estaban esperando. Iban también con tripulación extranjera. Los extranjeros les preguntaban a los colombianos por qué disfrutaban tanto estar en ese barco si sabían que en unos días, en unas semanas, los estaba esperando un fuerte entrenamiento militar para luego entrar a la primer línea de la guerra de Corea. Los colombianos hacían en el barco sus fiestas tradicionales. Jugaban, se reunían, tomaban, realizaban corridas de toro. El toro por supuesto era una persona. Organizaban fiestas, apuestas, todo lo que podremos inventarnos nosotros los colombianos para disfrutar de los momentos. Esta alegría se la contagiaron a la tripulación extranjera que iba viajando con ellos y su viaje finalmente fue muy divertido. El 15 de junio de 1951 llegaron al puerto en Estados Unidos donde recibieron otras semanas de entrenamiento muy fuerte y donde el lema de los colombianos era que el entrenamiento debe ser tan fuerte que el combate sea un descanso. Así que no más con ese lema ya se imaginarán el nivel de entrenamiento que estaban recibiendo. Todo el batallón Colombia fue dividido en grupos para entrar progresivamente a participar en la primer línea de Corea del Sur. Y cuando el primer batallón entró, ahí entendieron cuál era la verdadera realidad de estar en una guerra extranjera, pues todos los que hacían parte del batallón Colombia nunca habían peleado fuera de su país. El 5 de octubre el batallón Colombia entró a la guerra totalmente. Dividido en grupos, por supuesto, pero ya todos los colombianos estaban apoyando en guerra a Corea del Sur. Todo este combate duró aproximadamente cuatro años. Cuatro años en los que vivieron bastantes guerras, donde invadieron a los enemigos, donde los enemigos los invadieron a ellos, donde tuvieron también muchas pérdidas humanas. Pero lo que hay que resaltar aquí es que ganaron muchas peleas. Porque lo realmente impactante y asombroso del batallón Colombia se los voy a contar ahora. Cada guerra la nombraban de manera diferente. Una de las más impactantes se llamaba Operación Nómada. Esta operación inició el 12 de octubre de 1951. Realmente fue la primera guerra donde se enfrentaron directamente y al tiempo todos los colombianos. Ellos tenían una batalla donde tenían que invadir a los enemigos. Eran tres puntos los que tenían que invadir en esta batalla. Uno llamado La Teta, otro El Chamizo y el último Don Polo. Cada uno tenía una logística diferente. La idea era invadir a los enemigos y así ganar esos tres puntos. Iniciaron ese día muy a las 6 de la mañana en el punto El Chamizo. Tenían que subir hacia la cresta de la montaña e intentar invadir la montaña que tenían enfrente. Acabar con todos los chinos que estaban allá esperando el ataque. La estrategia inicial que llevaron los colombianos era crear trincheras, crear cuevas para poderse esconder cuando se sintieran muy atacados. Así que lo primero que hacían antes de iniciar el combate era crear estos huecos donde iban a entrar y desde ahí poder combatir. Esta El Chamizo es una de las guerras más heroicas que tiene todo el batallón Colombia. Aproximadamente a las seis y media llegan e inician su ataque. Duraron bastante tiempo en ese intercambio de disparos. Nosotros los colombianos tuvimos algunas bajas. Bajas colombianas, estadounidenses y coreanas. Llegó el momento en que quedaron simplemente cuatro colombianos que estaban enfrentando esta guerra contra un batallón de más de 40 personas. El comandante de los colombianos pidió refuerzo por radio al comandante inglés, a los de Estados Unidos. Pero hubo un error entre idiomas. El inglés pensó que el colombiano le había dicho que si solamente tenían 40 personas que necesitaba refuerzo porque los 40 no funcionaban. Así que el comandante inglés no vio la necesidad de mandar refuerzo. Simplemente el mismo comandante llenó su cuerpo de armamento y se fue a apoyar al supuesto grupo de 40 personas. Cuando llegó a donde estaban los colombianos combatiendo se dio cuenta que no eran 40 sino eran cuatro personas. Este hombre quedó pálido y le tocó guerrear con los cuatro colombianos ahí. Y adivinen qué. Los colombianos ganaron esa guerra. En el otro punto en la teta se inició la operación casi llegando la noche. Cuando este grupo inició el enfrentamiento tuvieron una baja automáticamente. Así que lo único que ellos cuenta que los motivó a ganar también ese punto fue vengar la muerte de su compañero. El punto Don Polo se luchó a través de todo el día. Su objetivo más que acabar con la vida del enemigo era capturar al enemigo y llevarlo como rehén hacia los campos de concentración que ellos tenían. Esto con el fin de tal vez ganar algún objetivo en medio de esa guerra. Negociar o dominar al país contrario. Así que la operación nómada fue ganada por el batallón Colombia. El 7 de noviembre planearon otra guerra. La guerra llamada Kumsong. Si no la pronunció bien igual aquí abajito les dejo el nombre de cada batalla. En esta guerra invadieron al batallón Colombia. Se sentían de alguna manera perdidos. Recuerden que nosotros estábamos luchando también con ejército estadounidense. Los coroneles estadounidenses le dieron la orden al batallón Colombia de retirarse, de no seguir peleando porque sentían que iban a perder la guerra. El batallón Colombia tomó la decisión de no retirarse, quedarse parado en ese mismo punto y luchar hasta el final. Aproximadamente la guerra del batallón Colombia contra los enemigos duró 40 minutos. 40 minutos que ellos lucharon con su propia vida. No se fueron hacia atrás. La única manera que tuvieron para poder desertar fue que se empezaron a quedar sin munición y les tocó parar la batalla. Pero la valentía que tenía Colombia por estar ahí parados sin dejarse derrotar era muy grande. Los colombianos le estaban enseñando a los ejércitos amigos y a los ejércitos enemigos a no dejar ninguna guerra. Lo más importante que ellos le dejaron de elección a todas las personas fue el trabajo en equipo, que los compañeros no se abandonan en guerra. Esta virtud de las fuerzas militares hicieron que ganaran muchas guerras, pues el trabajo en equipo era excelente. El batallón peleaba de manera heroica. Como les dije, en medio de estos años se vivieron guerras intensas, cada una con nombre diferente, pero en cada guerra el batallón tenía una nueva estrategia. Peleaban con armas cortopunzantes, no simplemente con armas de fuego. Llegaba el punto en que los colombianos, con su sed de triunfo, de invadir a los enemigos, de tomarse en esos campamentos, empezaban a luchar cuerpo a cuerpo. En una de estas guerras al batallón se le acabó toda su munición. El apoyo que pidieron no llegaba. Lo único que tuvieron que hacer fue empezar a pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Batalla que, por supuesto, ganaron. Lucharon hasta el final con armas cortopunzantes que ellos utilizaban para abrir sus alimentos, cortar una soga, cosas básicas de supervivencia. Pero estas armas tuvieron que utilizarlas en el momento en que se les acabó todo. Esta acción fue muy heroica. Ni siquiera los coreanos, los estadounidenses y, por supuesto, los enemigos podían creer la valentía que tenían los colombianos para luchar cuerpo a cuerpo en medio de una guerra. Nunca dejaron de construir sus trincheras. Salían de repente. Cababan muy rápido túneles de punto a punto para sorprender al enemigo. Nunca sabían por dónde iban a atacar. Simplemente llegaban, acababan con todo el campamento y se iban. En este vídeo no voy a contarles guerra a guerra porque la idea es resaltar el heroísmo de este batallón. Que ustedes conozcan esta historia. Historia que merece ser recordada, reconocida, rendirle honor a estas personas que hicieron parte de la guerra coreana. Claro está que tuvieron bastantes pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, nunca agacharon la cabeza. Nunca perdieron el valor. Le enseñaron a todos que era luchar en equipo, que era ganar una guerra, que era enfrentarse realmente con valentía contra los enemigos. Otra batalla que vale la pena mencionar y que se me había olvidado se llamó Cerro 400. Los colombianos. Nadie había podido invadir ese lugar. Así que su estrategia fue muy silenciosa y muy sencilla de ejecutar. No hicieron un equipo grande de combatientes de colombianos para llegar hasta arriba. Fueron muy pocos para poder capturar a los chinos que estaban en el cerro y tomarse ese campamento. De manera silenciosa, tal vez imagino yo cavando zanjas, haciendo algunos mini túneles para poder burlarlos a ellos en el momento del enfrentamiento. Prepararon todo el escenario para atacarlos. Este cerro tenía bastantes anillos de seguridad para llegar a la cima. El batallón poco a poco iba acabando con los anillos de seguridad. ¿Cómo? Sin armas de fuego. Simplemente con armas cortopunzantes. Así que no les quedaba tiempo de gritar o tal vez pedir refuerzos desde el campamento. De esa manera fueron subiendo sin que nadie se alertara de su presencia. Y por supuesto cumpliendo la orden. Acabar con lo que se encontrarán en su paso. El 27 de julio de 1953 Corea del Sur y Corea del Norte firmaron una tregua. Cuando retornó el batallón a nuestro país fueron recibidos de una manera increíble. A muchos de ellos les dieron reconocimientos, los ascendieron, le pagaron carrera militar, los veían como unos ídolos del país. Personas que los demás querían imitar en su acción heroica de luchar en el extranjero. En Corea del Sur, en honor a esta gran victoria colombiana, construyeron un parque que aquí abajito les dejo el nombre, no lo puedo pronunciar, pero es un parque donde todas las personas que llegan hasta allí conocen la historia del batallón Colombia. Y en este lugar hay una de las frases que más impactó a nivel mundial. Dicha por un teniente general del ejército de Estados Unidos. He combatido en tres guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana. Pero me faltaba ver combatir al batallón Colombia. Si este video realmente te gustó, esta historia te impactó, recuerda darle like, comentar, suscribirte y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Con esas acciones me ayudas a llegar a más personas y que más personas conozcan todas estas historias. Recuerda seguirme por todas mis redes sociales, estoy como Pau Pineda Oficial, por este lugar siempre estoy más conectada con todos ustedes. Ahora sí, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.